¡Suscríbete al canal! La transformación de la mechita, cotejada de varias fuentes, no es lo primero que sale por ahí, también las transmisiones, las entrevistas y como si fueran poco van a poder ganar porque en este canal si nos preocupan las personas como ustedes que nos siguen, que están pendientes y por eso mañana en la transmisión gigante que tenemos de América vs Águilas Doradas, vamos a estar desde las 4 para que nos acompañen, también sortearemos una gorra de estas de la América hermosa, cortesía del canal de la mechita y de la tienda Pasión Americana nuestros suscriptores, si quieren ganársela tienen que suscribirse, también recuerden que todo lo que quieran de la América, camisetas, gorras, maletines, calzado, banderas, muñecos, tienda Pasión Americana 311-823-3376, los va a atender Sandrita, comentarista de este canal, a nosotros nos ayudan con un like en el video de una vez, manito arriba, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes, que alegría me da esto, de verdad, me pongo muy pero muy contento por ese señor que ustedes ven ahí, porque de verdad fuera de ser un jugador increíble, es una personota, un comprometido, un jugador responsable, además de eso profesional, no solo como futbolista, sino en contaduría, todo un ejemplo para los muchachos del plantel, para las nuevas generaciones de futbolistas, ya, y es Luis Paz, y lo que tanto estamos esperando, cada vez, cada vez está más cerca, muchachos. Habló de lo que fue su lesión, mostró la alegría de poder estar de vuelta con el equipo, es que imagínense, se ha perdido varios meses por ese tema de rodilla, y él sí lo dijo en algún momento, se lo dijo a David Anaya Campana, en el Sartén del Diablo, que él quería recuperarse antes de terminar el año, que iba a ser todo para poder estar con América en la etapa final, ya, ustedes saben que en ese último partido del semestre pasado, tuvo una lesión, que lo sacó varios meses de competencia, pasó por cirugía, y se esperaba que de su proceso, pues resultara estando listo, por ahí para el 2023, ¿cierto? pero la cosa, por ese profesionalismo del hombre, por esas ganas de volver, por ese amor que le tiene la camiseta, avanzó más rápido, y ya está de regreso con el primer equipo, en el momento más complicada de la temporada, de definiciones, ya, en los cuadrangulares, y él habló con Winsports, damos el crédito, jugador bogotano para los que no lo saben, y se refirió a lo que está haciendo su regreso, y las expectativas que tiene en este remate de temporada, dejó claro, que quiere dar una mano al cuerpo técnico, y decía lo siguiente, fue un proceso de recuperación largo, pero contento de poder estar de regreso con el grupo, y poder estar puesto para aportar lo que me toque cuando dispongan, yo les comentaba hace una semana exactamente, que Luis Paya estaba haciendo trabajo con el grupo, hemos visto fotos de él en los entrenos, ¿cierto? como por ejemplo, está acá, muy contento haciendo los ejercicios, todo esto, igual lo están llevando a poco, así como se ha ido llevando también a Rieta, ¿ok? y él está feliz, porque es que imagínense todo lo que se perdió de juego, y a él le gusta jugar, y su actitud es que va a aportar cuando le toque, donde le toque, y lo que decida el técnico, Alexandre Guimaraes, con el que tiene una relación increíble, y luego de lo visto en todos contra todos, le preguntaron qué pensaba del grupo, decía que es un grupo muy apretado, pero ya eso fue pasado, ahorita empieza lo más bonito que son las finales, y esperamos obviamente salir victoriosos, y poder llegar a la final, sería lindo comenzar ganando para aprovechar esa pequeña ventaja en los siguientes dos partidos de local, ya vimos cómo está el torneo, toca ir partido a partido, primero pensar en Águilas, y luego ahí que venga lo que se venga, yo estoy totalmente de acuerdo, este es un tema, en donde América tiene que tener la paciencia, la tranquilidad, la mesura, mañana en ese partido, que como les digo, les vamos a transmitir, y con premio, con esa gorra espectacular, ustedes nada más entran ahí, al chat, contestan una preguntita, al chat de la transmisión, están pendientes, y se la ganan, sí o no, entonces yo les digo, primero sacar esos tres puntos ante Águilas, marcar diferencia, Águilas solo ha perdido un partido en todo el semestre como local, ojo con ese dato, es un rival muy complicado el equipo de Leonel Álvarez, ya, y de ahí ir a dos partidos, donde el Pascual va a estar, a reventar con Pasto y Medellín, y sacar los nueve puntos, recuerden que según las estadísticas, con 11 de Clayfica, y a América le quedaría todavía un partido más, que sería el último, ante Águilas del local, entonces sería mucho, mucho, el camino que América habría avanzado, si esos resultados se dan, obviamente no vamos a ganar todo, pero la idea sí es, lograr de siete a nueve puntos, si les soy sincero, además de todo esto, pues ustedes saben que Adrián Ramos, el primo de Luis Paz, es el capitán, todo el mundo lo tiene claro, pero cuando él no está en el campo, la cintilla de capitán pasa por varios jugadores de la nómina, como Marlon Torres, Carlos Sierra, Kevin Andrade, así, que cuando llegue, Luis Paz, y empieza a jugar, seguramente estará, como segundo capitán, ¿qué dijo Guimarães hoy en la rueda de prensa? que yo ya se la subí completica, tanto lo que dijo Guimarães, como lo que dijo Juan Falque, para que las vean, porque dieron cosas muy importantes, pero les adelanto, Sobre Paz dijo, que ha avanzado muchísimo, pero que todavía le falta un poco, pero cada vez está más cerca, el regreso de Paz, muchachos, les pregunto, cuando venga Paz, volvemos a esa línea de tres, con Sierra, la característica de Guimarães, Sierra, Portilla y Paz como, como, cabeza, del medio campo, o seguimos con el 4-4-2, no sé, díganme ustedes, o con el 4-3-3, los leo a todos, sus comentarios respetuosos, si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita, once, y arroba Jairo Lartes, detalles, desayuno sorpresa, cajitas dulcera, flores, todo para enamorar, para decirle a esa persona especial, que puede ser la mamá, la hermana, la novia, la esposa, el esposo, el novio, lo que quieran, que es especial para ustedes, lo encuentran en Bogotá, en un solo lugar, 321-384-6396, María Antonia Scandi, de Danilo Fajardo, también comentarista de este canal, escríbanle, o también lo llaman, y el WhatsApp, ya se los di, ahora el Facebook y el Instagram, es arroba Antonia Scandi, muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.